¿Y es? ¿Está el sol? Es que bájalo cajeado entonces, si lo va a dejar por ahí My name is me... Ah, muy bien Vea, en la vez pasada encontramos una niña que hable inglés Mejor que yo Vea, niña me dejó... Sorprendido Ella misma se va entrando y yo presentando Tiene 10 años ¿Qué más bien? ¿Y vos no te has disfrutado de Diablo esta vez? No ¿Hay competencia de Diablo mañana? ¿Qué me gusta? La tradición, compa Estamos en ruta, la memoria Estamos cerca, lo que pasa es que no tenemos tiempo para ir Porque están lanzando allá por eso de la música Aquí nomás queda media cuadra, queda el monumento en contra de la opresión Ya sabemos los tiempos más o menos Ahora lo medimos, hacemos una evaluación Sí, pero por lo que yo le dije, estamos en... No es cosa de experimentación, estamos realizando una cosa de memoria Claro, porque si el marido ha dicho que lo dios sin nada, pues lo diamos con la opa otro día, no sé Pero los abanados son ellos Pero los abanados son ellos No, pero lo hacen también para un taxi A lot de esos motorbikes son taxi Y entonces, uno apanado a la parte hacia arriba y luego te pones con las fotos Y luego no para un parado No, pero no para un parado Ya, pero, ya, pero... Ya, pero no lo hablo Ya, pero, ya, pero, ya, pero Ya, pero, ya, pero... Y suena, la nada Ah, bueno, ya, ya, ya No, los de la vez son Para uno, la vez son ¿Quieres? Y luego cellos de mí, se ponen Y luego se ponen Allá queda el monumento del año 58 de los estudiantes, allá queda en la esquina. Sí, a la izquierda, dale a la izquierda. El cuerpo más espectacular de Siloé lo tenemos aquí. ¿Qué hubo? No, Siloé, por ponería. Bien, bien. Seguimos en esta ruta de la memoria por Siloé. Hoy, miércoles 17 de noviembre de 2021, llegamos rumbo al Viral de Siloé, ahí ya está tambores de Siloé, la sinfónica. Cuando terminamos el turno, ¿tienes sugerencias que serán usadas para nosotros? ¿Qué? Si tienes sugerencias sobre el turno, cuando terminamos. Sí, sí, sí. Mi primera pregunta es, ¿cómo te sientes ahora? Muy bien. Muy interesante. Ok. Ya en 50 metros ya nos bajamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya llegamos aquí en la ruta de la memoria, aquí en la sinfónica de Siloé va a ser un toque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.